¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres bien o trago para ti mi experiencia con el Huawei Y9 Prime pero a través de razones que yo considero muy lógicas y muy justificadas para poder comprar este terminal. Si quieres conocer un poquito más al respecto, yo te invito a que te quedes a ver este video. La primera razón por qué compra el Huawei Y9 Prime va enfocado al apartado de las cámaras pues este terminal posee tres cámaras en la par trasera y una escondida gracias a su mecanismo retrátil. Ahora te voy a explicar al respecto de esto pero vamos a empezar con la par trasera. Este dispositivo cuenta con tres cámaras, una de 16 megapíxeles, otra de 2 megapíxeles y otra de 8 megapíxeles. Cada lente está enfocado a diferentes funciones como por ejemplo la de 16 megapíxeles para tomar fotografías a color, fotografías normal pero la adicional que es de 8 megapíxeles es un lente gran angular. Así es, podemos tomar fotografías con un campo mucho más amplio y el segundo, más bien el tercer lente que es el de 2 megapíxeles para profundidad de campo. Esto quiere decir que vas a tener fotografías con efecto bokeh y con mejor definición gracias a su tercer lente pero en conjunto estas cámaras, estos tres lentes pues hacen que el dispositivo también tenga inteligencia artificial debido a que gracias al procesador Kirin 710 pues procesa mucho mejor la imagen para que tenga unas fotografías con mejor definición, color, contraste, etc. Justamente también te voy a dejar en este momento fotografías que he tomado con este terminal tanto en modo normal, gran angular y modo retrato para que vean los resultados que obtienes con este terminal. Estáis listo aquí para ver este terminal. No. Y aquí, todo lo haces. Gracias a todos. ¡Vale! 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 como pueden darse cuenta los resultados que te ofrece son bastante cómodos, muy buenos para poder compartir en redes sociales pero aquí el punto más fuerte de este terminal del Y9 Prime 2019 es el apartado de la cámara retrátil, tú me preguntarás ¿qué es la cámara retrátil o la cámara pop-up? pues se define a prácticamente que en la parte frontal del dispositivo de Huawei pues no tiene la cámara, gracias a su pantalla tan amplia que realmente pues no tiene un lugar específico donde ponerla como estamos acostumbrados al centro, en la esquina pues no, gracias a esta función de cámara retrátil la cámara se esconde gracias a su mecanismo vean, aquí está la cámara de 16 megapíxeles, una cámara bastante interesante sobre todo por todo el mecanismo que te integra y toda la inteligencia que te ofrece, debido a que Huawei ha trabajado bastante en sus laboratorios para que esta camarita que ven aquí ustedes le soporte hasta 15 kilogramos de presión esto para justamente el dispositivo no se te vaya a romper o también si quieres agarrarlo de una manera muy brusca pues no se te dañe y lo vamos a hacer en este momento, aquí yo tengo la cámara, vean la estoy moviendo y lo estoy agarrando solamente con la parte de la cámara, no hay otra opción, solamente así y en este momento la cámara pues no se ha dañado, ¿por qué? porque justamente soporta 15 kilogramos de presión también esta cámara retrátil que se esconde o sale o como quieras llamarlo tiene hasta 100 mil repeticiones eso fue probado justamente por Huawei en sus laboratorios no solamente va a ofrecer 100 mil repeticiones pueden ser hasta más también depende del uso que tú le des o sea, si tú ocultas esta y así pues es una repetición y ya hasta 100 mil, ¿no? pero también cabe mencionar que la cámara frontal no solamente cuenta con esto de presión y sobre todo en todas las repeticiones sino que también el dispositivo tiene inteligencia que los sensores trabajen en conjunto por si que el dispositivo se te llega a caer pues el equipo lo que va a hacer es automáticamente guardar esta cámara para que no se dañe aquí en este momento yo ya tengo la cámara y si hago un movimiento hacia arriba o aviento el terminal automáticamente el equipo pues guarda la cámara justamente para esto para que no se te llegue a caer el dispositivo y se llegue a veriar vamos a hacer otro mismo giro automáticamente pues la cámara aquí está pero vamos a hacer otro movimiento y vean aquí la cámara se ha ocultado ¿por qué? porque gracias a los sensores de gravedad de gravedad y de proximidad que tiene la cámara en conjunto con el procesador trabajando y todo lo que es el hardware pues hace que sea posible este apartado vamos a hacerlo de nuevo y automáticamente pues la cámara se oculta así que es una de las grandes fusiones que posee Huawei en la cámara de retrátil y con respecto a las fotografías de 16 megapíxeles aparte que tienes inteligencia artificial en la cámara frontal reconocimiento de escenas pues obviamente también puedes generar efectos boques así que eso será todo por el primer punto por qué compro el Huawei Y9 Prime la segunda razón por qué compro el Huawei Y9 Prime va enfocado al apartado de rendimiento y aquí me voy a enfocar bastante justamente a brindarle la experiencia de usabilidad de entorno al ecosistema del dispositivo pues bueno primero el dispositivo Huawei Y9 Prime te ofrece un procesador Kirin 710F una apuesta renovada al Kirin 710 que ustedes no van a notar mucha diferencia pero en este caso el tiempo que lo estoy ocupando me ha brindado mejor experiencia en gráficos sobre todo en uso de redes sociales y de igual manera en uso de autonomía de la batería pues ya que el Kirin 710F no solamente aprende de la inteligencia artificial que posee y del uso del terminal conforme le demos sino que también el dispositivo aprende conforme a la experiencia y bueno el Kirin 710F es una apuesta renovada sobre todo también en lo que venden siendo los gigahertz de frecuencia en la que corre pero también en el GPU que hace que sean los gráficos mucho más equilibrados y con mejor textura y por supuesto una mayor determinación en la que sean más equilibrados los fotogramas también este dispositivo pues te ofrece 4 gigas en RAM y 128 gigas de almacenamiento interno creo que es un equipo bastante equilibrado dentro de la gama media la cual pues te va a estar ofreciendo buena experiencia pero aquí no acaba todo conforme al rendimiento ya que si eres de los usuarios en la que buscas realmente un equipo en la que posea la mejor autonomía o que te brinde el mejor uso para redes sociales música videos fotografía en lo que tú quieras el dispositivo gracias a su batería que posee pues es bastante equilibrada ya lo dije muchas veces pero si es un equipo que de verdad te va a durar hasta más de un día completo de autonomía y en pantalla el uso que le estuve dando me estaba rendando entre las 8 horas y media 9 horas así que está bien con un rango promedio de brillo de entre un 60 y un 50 o sea que es un equipo que a pesar de que tiene un procesador bueno para lo que vendría siendo el uso también cuenta con buena autonomía en batería ya que esos 4000 mAh de batería hacen excelente el uso del dispositivo en el día cotidiano también este dispositivo si te preguntas cómo vas a llenar tan rápido de 4000 mAh pues el equipo cuenta con carga rápida de 18 watts así que no te preocupes también tiene tipo C el equipo así que evidentemente es un equipo más que perfecto también en la parte trasera contamos con un sensor de huella digital que es un sensor bastante rápido que solamente tocamos y el equipo se desbloquea eso sí no cuenta con desbloqueo facial ¿por qué? porque justamente la cámara está en este mecanismo retrátil o pop-up pues hace que no este el dispositivo sea posible tener un desbloqueo facial pero lo que es el desbloqueo datilar es el más cómodo y mucho más útil al no utilizar el equipo la tercera razón por qué compré Huawei Y9 Prime pues va enfocado al apartado multimedia si eres de esos usuarios que siempre están viendo videos y no les gusta su pantallita que poseen pues este tiene una pantalla bastante amplia una pantalla de 6.59 pulgadas resolución Full HD Plus y aspecto 19.59 que se resume prácticamente una pantalla amplia una pantalla renovada y por supuesto una pantalla sin notch si eres de los usuarios que la verdad no les gusta el notch ni de ceja ni de gota pues este es una apuesta bastante interesante ¿por qué? porque tanto en la parte superior en la parte inferior y en algunos de los laterales pues los marcos están totalmente reducidos o marcos mucho mayor reducidos que en proporción en la pantalla te ofrece el 91-92% o sea que prácticamente el terminal ya no tiene marcos también pues los sensores pues justamente están ocultos como lo mencioné por respecto a lo que vendría siendo este la cámara pop-up también con respecto a la pantalla los colores me han gustado conforme a la experiencia porque es una pantalla bastante buena sobre todo por los colores unos colores vibrantes colores nítidos unos colores que interpretan bueno buenas las tonalidades en los lugares a contraluz en lugares internos pues hace que la pantalla la veas perfectamente desde un 50% en la que vendría siendo en lugares internos pero si te vas a lo que es en lugares exteriores ya con sumamente mucha intensidad de luz yo te recomiendo utilizarlo entre un 85-90% del brillo porque si hay que mirar bien la pantalla y es posible mirarla gracias a nivel de brillo pero eso sí el consumo de la batería no es tan fuerte incluso es lo que me sorprendió que a pesar que en exteriores puedas tener la pantalla un 100% el equipo no va a gastar batería creo que es el punto más interesante bueno me desplegué un poquito pero la pantalla de ahí en fuera el contenido que tú llegas a visualizar sea Netflix sea YouTube o sea en redes sociales es una manera súper cómoda para visualizar todo tipo de vídeos me ha gustado eso sí debido a lo que vendrá siendo su pantalla de gran tamaño la cuarta razón por qué comprar Huawei Y9 Prime va enfocado directamente al apartado del diseño y la ergonomía vamos a empezar porque este terminal tiene un diseño pues más o menos continuo está por parte de las series EP y Y pero también cabe resaltar que el dispositivo está fabricado en policarbonato en la parte trasera con un chasis de aluminio pero algo que sí quiero hacer énfasis es que este terminal a pesar de que está fabricado en policarbonato que es prácticamente plástico el equipo no se siente como plástico se siente como si fuera un cristal la verdad se siente muy premium que la verdad en acabados me sorprendió bastante el terminal sobre todo también por las curvaturas que posee que son 3D para un uso mucho más cómodo gracias a que la ergonomía pues es cómoda es buena a pesar que es un dispositivo con una pantalla súper amplia y una pantalla pues muy grande que sientes que la mano te puede abrir pero no así no es el punto la verdad yo lo siento súper bien súper cómodo con una sola mano gracias a su ergonomía también vemos que también vemos que este terminal pues no solamente es la fabricación sino que también posee una textura que al igual no sé si llega a visualizar aquí en cámara ahorita pero el equipo llega a tener dos tonalidades una verde y otra verde un poquito más fuerte este es en cuestión del color verde también existe el color azul que igual va a tener la misma variante con dos tonos pero de ahí en fuera está muy muy premio en el equipo así que no hay más que decir espero que te haya gustado la review la experiencia que he tenido con el Huawei Y9 Prime pero también sumado a razones muy lógicas y concretas de por qué comprar este terminal así que no hay más que decir yo soy Miguel Luna del canal de Tecnocat nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias!